¿Qué es la responsabilidad del científico? Vamos a hablar ahora del aspecto de la responsabilidad del científico, un asunto evidentemente muy amplio que yo he pretendido acotar centrándome en algunas cuestiones, simplemente. En primer lugar, digamos que el desarrollo tecnocientífico actual nos lleva a enfrentarnos permanentemente con el reto de romper límites y, sobre todo, romper límites que nos parecían infranqueables. Por ejemplo, hoy en día ya se está hablando de biohacking, ¿verdad? Se está hablando con este término tan interesante, tan ilustrativo, de cómo, de la misma manera que hay hackers que piratean un programa informático y que lo adaptan a sus necesidades, pues también podemos hacer lo mismo con nuestro ADN o con el ADN de plantas, de animales, etcétera. No olvidemos esto. No se trata solo de asuntos que afecten al ser humano, que ya serían, desde luego, asuntos muy, muy relevantes, sino que afectan en general a todos los seres vivos. En este proceso ha influido mucho una tendencia que hoy también se está revisando, que es, bueno, como a partir del año 2000, en que se consigue secuenciar el ADN humano por la empresa Celera Genomic, pues se han dado una serie de cambios. O sea, para secuenciar el ADN humano, esta empresa gastó unos 3.000 millones de dólares. Por tanto, se pensaba que realizar la secuencia del ADN de un individuo, pues iba a ser muy costoso. Sin embargo, el avance tecnológico en este ámbito ha sido espectacularmente rápido, con lo cual nos encontramos en la situación actual en la que se puede, aproximadamente por unos 1.000 dólares, se puede obtener el ADN de un individuo. Esto lo cito simplemente a título ilustrativo, para que veamos en relación al biohacking como una serie de tecnologías que hasta hace muy poco formaban parte de la Big Science, de la gran ciencia que requiere una inversión masiva de capital y recursos, están poniéndose cada vez más al alcance de muchísimas personas. Esto genera una serie de problemas nuevos y, desde luego, teníamos unos problemas derivados de la gran ciencia. En primer lugar, el propio diseño de los procesos experimentales, los resultados que se buscaban con ellos, la utilización luego de los resultados, los beneficios derivados de los resultados, a quién llegan, cómo, etc. Pues ahora nos enfrentamos con otra serie de problemas que, de alguna manera, nos dan un panorama cada vez más complejo. Ahora, romper los límites del conocimiento, romper los límites de la naturaleza, parece que está al alcance de un gran número de investigadores. Por otro lado, pues también habría que tratar otros asuntos en relación a la responsabilidad del científico con respecto a los resultados de su investigación. Y estos asuntos tienen que ver con la justicia que finalmente debería presidir todo el proceso y que no es así. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, medicamentos como el que se utiliza para combatir la hepatitis C, no están al alcance de la mayoría de los enfermos aquejados por esta enfermedad tan grave. ¿Y por qué es esto? Bueno, en principio, el medicamento que se utiliza para ello y que ha demostrado su gran eficacia es carísimo. Y es carísimo porque ha sido desarrollado por una multinacional farmacéutica, pero cuando indagamos en el asunto descubrimos que fue un equipo universitario alemán quien descubrió el medicamento en cuestión y luego, por una cantidad ridícula de dinero, la universidad lo cedió a esa multinacional farmacéutica. Creo que es un ejemplo elocuente de cómo rompemos continuamente los límites que hasta ahora eran límites infranqueables, pero luego obtenemos unos resultados que no nos llevan a romper otros límites que son límites de injusticia social que deberíamos romper también. Otras cuestiones que tenemos que tratar aquí son cuestiones que afectan mucho al desarrollo científico porque provocan interferencias, por ejemplo, entre ciencia y religión. Hay una determinada visión religiosa de la vida, de la naturaleza, del ser humano y parece que hay una verdadera obsesión en la religión por vigilar lo que hacen los científicos y la mayor parte de las veces por condenar lo que hacen los científicos como si fueran acciones que van en contra de la voluntad de Dios, etc. Esto supone también problemas muy serios porque el desarrollo científico se enfrenta hoy en día a la tarea permanente de romper los límites y continuamente está chocando con la mentalidad inmovilista de muchas personas que consideran que esos límites jamás deben ser superados, que son límites que tienen un origen divino y que no se deben tocar. Sin llegar a estos aspectos religiosos, sí hay cuestiones que nos tenemos que plantear y una cuestión básica es si todo lo que puede hacerse debe hacerse. Tenemos un poder enorme, la tecnociencia actual tiene un poder enorme, podemos hacer muchísimas cosas, pero realmente todo lo que podemos hacer debemos hacerlo. Ese es el gran problema y necesitamos para ello unas directrices éticas en las que pretendo abundar ahora. Volviendo al siglo XIX, momento en el cual se empieza a utilizar la ciencia y la tecnología en conjunto y con unos resultados espectaculares, vemos cómo en esta época se desarrolla un gran interés, una gran curiosidad científica por todo aquello que tenga que ver con lo extraño, incluso con lo monstruoso. Hay una fascinación por lo monstruoso. Por ejemplo, las colecciones de embriones, de animales y de seres humanos con deformidades se convierten en los museos de historia natural en uno de los campos a los que más atención se le presta. Hay una fascinación por esto. Lo que me inquieta es que un cambio radical que en este sentido se da en el siglo XX es que esa fascinación por lo monstruoso ha llevado muchas veces a producirlo, a producir lo monstruoso. Creo que eso es algo que debería inquietarnos y sobre lo que tenemos que reflexionar con detenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!